hola hola chicas cómo están espero que estén muy bien son las seis y media de la mañana me acabo de fijar el celular y ya me hice desayunar amanecí con un hambre nombre chicas este la tripa la solitaria y dice voy a hacerme desayunar porque luego se levantan mis hijos y no me dejan no me dejan comer tengo que estar comiendo yo ahí mientras estoy haciendo a ellos o el más chiquillo me anda y queriendo agarrar de lo mío entonces dije voy a desayunar temprano porque mi esposo se fue a las 4 40 trabajo y me quedé despierta doblando ropa entonces dije hay una vez voy a desayunar y me hice un huevito con champiñones chile morrón y cebolla y un café me acordé de cuando estaba en cuando trabajaba que me levantaba temprano y me hacía mis desayunos y luego en el trabajo como a las 10 me comía una avena o una fruta o así y me acordé chicas me acordé entonces ahorita voy a desayunar y terminar de doblar ropa hoy viene mi papá porque le digo que yo no fue el fin entonces va a venir a visitarme y le voy a hacer de comer pollo en crema entonces este a ver qué rollo a ver qué pasa aquí en el vídeo déjenme les enseño lo que estoy desayunando miren esto es el huevito que me hice ya tengo salsa mi café y voy a estar comiendo tostadas ya tengo lo que me faltó de ropa de doblar y pues este ahorita les sigo con eso tengo más ropa colgada y ahorita voy por ella para no tener nada de ropa que doblar este día miren chicas así es como entiendo la ropa esté aquí abajo del techo porque no me gusta tener tanto allá los los tendederos porque uno no anda a gusto y como estamos altos pasamos y siempre pues nos pegamos con el tendedero estoy hablando bajito porque luego se despiertan los perros y empiezan a ladrar y pues voy a quitar la ropa de una vez para ya se despertaron para este doblarla no 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 chicas pues ya me bañe la de los trastes a desayunar nico ya se despertó está desayunando hot cakes y me estoy poniendo aceitito yo uso el aceite de almendra chicas para ir a traer mi cara uso el de marca de jaffra muchas muchas dermatoladas no lo recomiendan este usar aceitito de almendras que porque es muy pesado y que no sé qué pero les puedo decir que una tía mía siempre lo usó y ella no tenía ninguna arruga nico quiere que les enseñe este tren ahorita anda fascinado con los trenes anda fascinado con el metro de leafy cierra la puerta me voy a estar secando el cabello chicas con este cepillo que me lo regaló mi cuñada en un cumpleaños me regaló este cepillo mi cuñada mónica saludo a la camila y a la rebeca si ven este vídeo a mis sobrinas como se le dejan seguro a esta no así nada más no lo cierras bueno yo lo voy a dejar de tener chicas andaba súper asustada porque me sentía muy mal estaba asustada porque me sentía muy mal me daban muchos mareos y mucho asco chicas y luego no me venía el periodo y yo estaba asustada de que a lo mejor estaba embarazada porque me tardó 14 días chicas y pues nada este fui para hacer una prueba negativa salió negativa y pues ya de que la doctora ahí me dijo que no pues me hice del azúcar y de la presión y salí bien y me preguntó la doctora que cuánto era lo menos que yo había pesado y ya le dije yo cuánto y me dijo que aquí está otro tren que le hice a Nico porque le gusta mucho ese es un tren de lice y me dijo que pues yo traía muchos kilos arriba me dijo que pues yo no era sobrepeso que ya era obesidad y que necesitaba ponerme a dieta ah porque lo que traía alto era el colesterol por eso los ascos y los mareos y a mí siempre me ha salido el colesterol alto desde que tengo memoria desde que era muchacha entonces la doctora me dijo que que ya que me necesitaba poner a dieta y que porque pues ya o sea era mucha diferencia porque me preguntó cuánto es lo menos que es pesado y ya le dije yo y ya me dijo que eran muchos kilos que era obesidad lo que yo tenía y que necesitaba ponerme a dieta porque mi salud y todo eso que ahorita yo andaba bien en la presión y en lo que es la diabetes que no tengo pero que si no me cuidaba se me iba a desarrollar porque vengo de familia con diabetes miren aquí hay un tren de vagones y pues la verdad la verdad si es cierto chicas porque yo si tenía pensado ya ponerme a dieta y todo porque si subía mucho de peso ¿hace cuenta? pues de cuando empecé a hacer videos ahorita traigo más de 10 kilos de más pero de antes traigo muchos más kilos entonces traigo arrastrando muchos kilos de más y ya no me siento bien físicamente ya no es tanto por cómo me veo sino físicamente no me siento bien me falta el aire aparte traigo una secuela del COVID y por eso me falta el aire y pues la obesidad no nos engañemos si hablas si te agitas porque estás gorda o tienes asma o tienes una enfermedad cardíaca pero lo mío es por obesidad no es más que por eso y traigo la secuela del COVID entonces quiero ver si espérame quiero ver si bajando de peso se me quita esta agitación que me da de que me falta el aire y pues si se me quita es que la secuela del COVID no es cierto porque eso me habían dicho a mí los doctores de cuando empecé y y es por la obesidad yo le voy más a que es por la obesidad porque si tú estás gordo obviamente batallas para respirar miren aquí hay otro tren entonces pues no nos engañemos y pues es eso ¿no? y la doctora me dijo que yo si te veo y yo te puedo decir no traes tanto peso de más pero la báscula dice otra cosa dice porque tú eres alta no se ve que estés muy gorda pero la báscula dice que si traes mucho sobrepeso entonces me tengo que empezar a cuidar ahí mismo hay nutriólogo y todo y ya hay que me dijeron todo que entonces ahorita no voy a empezar porque espera Ménico no te o sea tengo que hacer la despensa y eso hasta el fin de semana hago la despensa entonces ahorita estoy tratando de comer saludable con lo que tengo en la casa y ya a partir de la próxima semana ya empiezo pues a cuidarme porque si me duele el pecho y pues les digo ustedes de los videos se dan cuenta que batalla que batalla para respirar y y pues el dolor del pecho por el colesterol miren aquí está este tren que le hizo Melissa y que no le gustó no te gusta que no no y bueno pues ya ya mucha plática me voy a poner a secar el pelo a poner la cantidad que es igual si vamos a usar aquí 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 primero este y ahorita este si y ahorita este es número y ahorita este si y aquí cuantos son cuentan los cerditos uno dos tres cuatro cinco seis y cuantas monedas son aquí uno dos tres cuatro cinco diez no seis seis y entonces por eso va este va con este porque son seis ahora las florecitas ¿dónde las vamos a poner? en las macetas cuéntame ¿cuántas florecitas son? ¿cuántas las florecitas? uno dos tres cuatro cinco seis y ahora siete había un metro morado en la fábrica del metro siete ajá sí y ahora vamos a ponerlas con las con las macetas mira cuantas las macetas uno dos tres cuatro cinco seis y esta ¿no la cuentaste? a ver siete siete entonces vas a hacer las florecitas con las macetas ¿las sigo la niña? no tú solo tú hazla solo así ¿así? sí con la maceta ¿así? ajá ¿así? ajá ahora los pajaritos con sus casitas cuéntanos los pajaritos ¿aquí? cuéntalos cuéntalos ¿cuántos son? uno dos tres cuatro cinco yo los amo cinco seis siete ocho ¿y sus casitas acá están? ¿cuántas cositas son? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahora cada pajarito tiene su casita hay que ponerlo yo amo el pajarito yo los traigo mucho ajá ¿aquí? ajá están siguiendo su casa ajá ahora los pececitos cuéntalos cuéntalos pececitos uno dos tres cuatro cinco seis ocho nueve nueve ahora cuéntanos sus peceras aquí están las peceras ¿aquí están? sí ¿cuántas peceras hay? cuéntalos pues desde aquí dos aquí uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve ¿y cuántos pececitos son? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ok entonces lleva los peceritos a sus peceras ¿aquí? ajá dale y ahora las pelotas de béisbol y la gorra del béisbol cuenta las pelotas de béisbol ¿a dónde van a seguir? van a ir las pelotas van con su gorra de béisbol y ahora la meta ¿cuántos? ¿cuántos? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez siete diez diez son diez a ver ¿y cuántas gorras son? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez ah me manché están siguiendo ya ¿sigue aquí? no y de aquí dice que vas a colorear cuatro caracoles ¿cuántos cuenta cuatro caracoles? uno dos tres cuatro cuatro y vas a colorear cuatro colorea cuatro caracoles cuatro caracoles nada más chicas pues ya dejé a Nico haciendo una actividad en el libro y yo lo estaba supervisando desde la cocina y me puse a lavar el pollo previamente lo había dejado remojando con unas gotititas de cloro y agua para que pues no huela mal y se desinfecte este y pues yo le quito toda la piel trato de quitarle lo más que puedo de grasa porque pues no me gusta entonces este ahí ya le estaba quitando yo el cuero me gustó mucho este pollo porque viene chiquita la pierna y el muslo no vienen así grandes cuando de volada se ven que tienen muchas hormonas este pollo viene muy bien entonces este aquí lo que voy a estar haciendo pues es lavarlo mucha gente dice que no se lava pero pues yo si lo lavo porque no sé no me da confianza comérmelo así sin haberle dado su buena lavada antes la oveja te esconde y guardo todos los colores porque aquí la tata y guardo mamá y guardo tapa bien haga ese tapo y tapo y tapalo chicas pues voy a empezar a hacer el pollo lo había puesto a cocer un poquito para que estuviera zancochado y este lo voy a estar partiendo ahora para que esté la piernita y el muslo separados pues para que se hagan más piezas yo compré cinco piezas y pues hicieron diez verdad este y pues voy a estar ahí con la ayuda de mi hermana haciendo la receta de este pollo este pollo en crema que es una receta que hacía mi mamá y pues la verdad yo tenía bastante que no la probaba porque pues mi mamá tiene un año que falleció y pues de antes que ya no ella cocinaba por lo de su enfermedad y así pues ya teníamos bastante que no probábamos el pollo en crema mi hermana me había dicho que mi papá tenía ganas de pollo así como lo hacía mi mamá entonces compré las cosas el domingo para cuando vinieran pues ya tenerlas listas y pues solamente vamos a estar poniendo ahí cebollita arriba para que agarre el sabor mientras pues se coce el pollo en su propio jugo no le echamos ya agua porque ya lo había puesto yo a sancochar entonces lo que le absorbió ahí el propio jugo del pollo se va a estar cociendo lo siguiente es que le vamos a estar poniendo unos cuadritos de pollo para darle el sabor nosotras nos estamos acostumbrados a usar el cuadrito de pollo sé que mucha gente no lo usa pero nosotras sí lo usamos también vamos a ocupar un chile morrón y lo vamos a estar partiendo a la juliana y si lo vamos a estar poniendo arriba del pollo para que vaya absorbiendo el sabor mientras se coce después de eso lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí que se cosa también vamos a estarlo acompañando con un arroz rojo este pollo y pues el arroz rojo pues pues como lo lo hagan ustedes verdad es muy fácil lo hacen así como a ustedes les vaya a salir a salir Para la mezcla del pollo vamos a estar usando queso amarillo americano, crema, leche, vamos a estar usando un poquito de chile chipotle, solamente un poquitito, no mucho y luego los mismos morrones que se están cociendo los vamos a sacar algunos y los vamos a echar a la licuadora y los vamos a moler con todo eso para que agarre el sabor y mi hermana le estuvo poniendo por ahí también pimienta. Gracias por ver el video. Chicas, aquí va quedando el pollito con crema, le echamos unos chiles jalapeños en vinagre y aquí el arrocito rojo y ahorita van a ver cómo quedó, pero qué rico sabe esto. Chicas, pues, chicas, así quedó el pollo, aquí está, miren, ahí está el plato de mi hermana y mi papá. ¿Está buena o no? ¿Cuánto le da, pa? Un cinco. Un cinco de cinco. ¿Está bueno? ¿Sí? Comimos y mi papá ahí está dormido. Por eso le dejo que tenía que darle porque luego me regaña. Chicas, ya se fueron, ya se fue mi papá y aproveché que traíamos una herramienta para quitar la tele. Van a decir que estoy bien loca, igual que mi esposo, pero, este, con la tele en la sala se me hacía mucho mugrero, muchachas, entonces ya en el cuarto, allá se cuestan y todo y se encierran mientras yo trapeo y hago mis quehaceres y no están pas y pas, entonces aquí, pues no, aquí se la pasan en la sala y se traen todos los juguetes y, bueno, pues, quedó esto así, chicas, pero voy a dejar aquí los agujeros porque si algún día tenemos otra tele, pues aquí podemos... Sí, aquí, este, y pues aquí podemos volver a poner la tele si volvemos a comprar un soporte igual y así, entonces así quedó aquí, chicas, porque ya me tenía mucho, mucho, muy estresada que no me duraba el quehacer porque estábamos aquí con la tele en la sala y eso es algo que a mi mamá no me gustaba tener la tele en la sala porque decía que se maltrataban más los sillones y se hacía más mugrero y en mi casa de mis papás no había tele en la sala, entonces yo por eso también no tenía tele acá, pero les digo que la quise poner porque nos habíamos cambiado al cuarto de atrás y en el cuarto de atrás iba a quedar la tele muy cerca de las camas y los niños iban a poner así y iban a... le podían pegar o iban a estar muy cerquitas viéndola, entonces dije, bueno, en la sala, pero no me gustó ya la idea, por eso es que se hacía mucho mugrero pero así quedó, miren chicas, mis canas, traigo bastante cana, de hecho meto canas, pero la verdad es que no quiero, no me quiero pintar el pelo, me quiero hacer babylikes, algo así, babylikes, que son así unos rayitos minis, minis, te ayudan para disimular las canas, les voy a dejar una foto para que vean, pero yo creo que me lo voy a hacer ya pues hasta acabando el año, si Dios nos da vida y salud y que me crezca más el pelo, ya me creció, miren, ya me creció porque me ha crecido 7 centímetros desde septiembre, entonces ya que me crezca más me voy a hacer el corte bob y me voy a hacer esas lucecitas que les digo, les voy a dejar una foto para que vean como son, como les digo chicas, ya van a ser las 5 y mi papá se fue a las 2 de la tarde, entonces ya voy a dejar el video porque ya no tarda en llegar mi esposo y pues tengo que atenderlo, darle de comer y etc, etc, entonces hasta aquí voy a dejar el video porque pues hay que atender al rey de la casa entonces este, pues nos vemos en el próximo vlog chicas, espero que les haya gustado este video suscríbete si no te has suscrito al canal y activa la campanita para que no te pierdan de ninguno de mis videos, bye